En este video hablaremos sobre los traumatismos cráneoencefálicos. Los traumatismos cráneoencefálicos según la escala de Glasgow se pueden dividir en leve, moderado y grave. Hablamos de leve cuando es de 13 a 15 puntos en la escala de Glasgow, moderado cuando va de 9 a 12 puntos y grave de 8 a 3 puntos. Es muy importante reconocer algunos signos de alarma en el traumatismo cráneoencefálico, como por ejemplo los vómitos incohercibles, la cefalea holocraneal intensa, la pérdida de la conciencia, déficit neurológico focal, amnesia anterógrada o retrógrada, alteración del comportamiento, crisis convulsivas. Además, en aquellos pacientes adultos, mayores de 65 años, adultos mayores, o aquellos pacientes menores a 2 años de edad, aquellos que tengan trastornos en la coagulación, ya sea por accidentes de alta energía, abulso de alcohol o drogas, o alguna sospecha de un hecho violento. A todo esto se le debería considerar como signos de alarma. También es importante reconocer algunos signos cuando el Glasgow es menor a 9 puntos, como son la anisocoria, bradicardia, hipertensión arterial, convulsiones o estado epiléptico, y también el trauma penetrante en cráneo. ¿Cuál es la conducta? Por ejemplo, si tenemos una escala de Glasgow de 15 puntos, es decir, normal, y no hay signos de alarma, en este caso no se solicita una tomografía computarizada. Si tenemos una escala de Glasgow de 15 puntos, más la presencia de algún signo de alarma, más una tomografía computarizada normal, lo que se realiza es observación cada 2 a 4 horas al paciente. Si tenemos una escala de Glasgow menor a 15 puntos, además de signos de alarma, más una tomografía computarizada anormal, en este caso ya se hace hospitalización, el ABC, y también se monitorea al paciente. Algunos hallazgos en la tomografía computarizada cerebral anormal, por ejemplo, están la fractura de cráneo, hematoma epidural o subdural, contusión, hemorragia intracranial, edema cerebral, hemorragia subaracnoidea o el neumoencéfalo. También tenemos el manejo y la conducta en algunos casos, por ejemplo, en el caso de que se asocie a una hipoxia, lo que se realiza es la ventilación y oxigenación, se intuba al paciente y se realiza la aspiración de las secreciones. En caso de que haya hipotensión, se realiza la corrección con 20 a 30 mililitros por kilogramo de solución isotónica, transfusión en caso de choc y también considerar plasma, plaquetas y otros factores de la coagulación, por ejemplo. En caso de que haya un signo de herniación o triada de cushing, se le aplica una terapia hiperosmolar, diuréticos osmóticos, manitol o solución hipertónica. Esto está contradicado en casos de pacientes con hipotensión. Y algunas de las complicaciones en las que puede caer el paciente con traumatismo cráneoencefálico tenemos al edema cerebral, que puede ser vasogénico y citotóxico, la hipertensión arterial, que se asocia a contusión, hematoma, edema, la lesión cerebral secundaria a hipoxia, hipotección arterial, hipercapnia, hipertermia, hipo o hiperglicemia. Hiperglicemia, lesión pulmonar aguda, hiponatremia, entre otros. Este es un breve repaso del traumatismo cráneoencefálico.